Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca denuncia que nuevos uniformes y mercancía del club fueron robados. Una mala noticia ha sacudido a los Diablos del Toluca, luego de que el camión que estaba cargado con los nuevos productos oficiales del club fue robado y por lo tanto los nuevos uniformes para la temporada 2022-23 sufrirán un retraso en su entrega. Mediante un comunicado, el Deportivo Toluca informó a detalles esta situación y pidió a los aficionados que no adquieran los productos y no es en los canales oficiales de la institución. Por este medio les informamos que, lamentablemente la mercancía y los uniformes del Toluca AFC para la próxima temporada deportiva 2022-2023 no han podido ser entregados en tiempo y, forma, toda vez que el contenedor del operador logístico que los transportaba fue robado, establece el comunicado que fue publicado en redes sociales. Por lo anterior estamos trabajando en conjunto con nuestro socio comercial Andera Armar, quien provee nuestros uniformes, para investigar lo ocurrido y encontrar una solución a la brevedad. Los Diablos tenían contemplada una presentación con los nuevos uniformes, pero todo sufrirá un retraso mientras avanzan las investigaciones y arreglan el tema con la marca deportiva. Si ven los productos en canales no autorizados u oficiales los denuncien, ya que los mismos no tienen autorización para comercializarlos. Sentencia el club en su comunicado. Tigres y Toluca ya habrían llegado a un acuerdo por Charlie González. Los Diablos Rojos del Toluca, hasta el momento, sumó sus primeros cuatro fichajes y buscan seguir reforzando al equipo con miras a ser protagonistas en el siguiente torneo, por lo que buscan sumar jugadores de ataque y ya habrían llegado a un acuerdo con Charlie González. Con Boulpi, Saucedo, Jan Meneses y Fernando Navarro ya fichados, Toluca ya habría llegado a un acuerdo con Tigres de la UANL por el paraguayo Carlos González. De acuerdo a información de Telediario, Toluca y Tigres llegaron a un acuerdo por el fichaje de Carlos González, quien ha perdido protagonismo con el equipo de Miguel Herrera. Carlos González no es titular con los Tigres de la UANL y este torneo jugó 15 partidos y anotó solo tres goles. Solo falta que Toluca llegue a un acuerdo con el paraguayo en el tema salarial para que se concrete su llegada al conjunto de Nacho Ombrís.